amables oyentes tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a un programa más de entrenos con roxana arabujo desde miami por panchia fm la radio del futuro que se escucha hoy bajo la dirección de edgar paredes la producción de randy waltz y la administración de aimara bentancourt este es un programa que está bajo el patrocinio de deluxe all granite todo en remodelación de su antigua cocina baño placares todo lo que usted quiera remodelar en su casa puede hacerlo a través de deluxe all granite se puede comunicar con ellos al 786-712-5782 o visitar su página web deluxe all in granite.com y vamos a dar los medios de comunicación para que nos puedan seguir nos puedan escuchar nos puedan ver pero hoy en el día de hoy vamos a estar escuchándonos a través de panchia plus no estamos en nuestra casita de panchia fm sino que estamos en panchia plus es igual que todos los martes cuando nos vemos cuando nos compartimos estar juntos entre nos bajan la aplicación y escuchan panchia plus y también pueden hacerlo a través de facebook en la misma plataforma de panchia fm o en entre nos con roxana araujo o si no podemos vernos en youtube panchia digital así que como siempre les digo todos los martes no hay excusa para no poder vernos para no poder estar en compañía de entre nos y en la noche de hoy tenemos dos invitadas muy muy especiales que nos van a estar acompañando y contando acerca de una hermosa exposición y enseñando de a reconocer lo que es parte de nuestra historia a poder conectarnos con nuestras vivencias porque bueno sabemos que miami es multicultural y es una noche muy importante para poder llegar a todos a través de esta este emprendimiento que están aquí en estas en esta noche contándonos nuestras compañeras nuestras amigas que hoy nos van a estar acompañando así que yo le voy a dar la bienvenida a lorena cano a ver si no me equivoco porque siempre confundo los nombres y a marisol restrepo bienvenidas muchas gracias por estar aquí en esta noche de entre nos en un día muy especial para mí también porque es el cumpleaños de mi hijo así que bueno vamos a estar compartiendo y aprovecho a saludarlo a mandarle un beso enorme y bueno y a disfrutar y a conocer también de ustedes algo me han contado así que la audiencia todos los martes se renueva como siempre les digo a todos que nos están siguiendo no las quiero poner nerviosas pero nos siguen desde uruguay argentina brasil colombia venezuela españa bueno aquí en eeuu una cantidad infinita infinita de amigas amigos que nos están acompañando que me siento siempre orgullosa de que creen en esta quijotada como le digo a todo el mundo que es entre nos y bueno y que es este el espacio para compartir con ustedes y para que me cuenten y que nos cuenten a toda la audiencia de qué se trata pero primero nos vamos a presentar porque bueno la audiencia quiere saber quiénes son comenzamos y para no para no enredarnos le voy a dar la palabra a mi compañera de acá de mi derecha buenas noches buenas noches mi nombre es marisol restrepo colombiana soy publicista llevo más de seis años aquí en miami pues desde hace un tiempo algo más de dos años empezamos como con esta labor de activismo en temas políticos con el progresismo y pues básicamente estamos apostándole a la defensa por la paz en colombia dime cuántos años hace que estás aquí más de seis años más de seis años y lorena tú sí bueno mi nombre es lorena callejas lorena callejas cano al revés yo te lo yo te lo invertí el tema de que me casé entonces acá le colocan a uno primero el apellido del esposo pero sigo apareciendo aceptaste esa condición todavía no oficialmente pero bueno yo soy antropóloga estoy viviendo acá en eeuu hace dos años y más o menos en ese tiempo empecé a vincularme como a grupos de colombianos y colombianas en el exterior un poco en sintonía de lo que dice marisol de poder gestar espacios de comunidad latina para defender un poco la vida desde nuestro lugar de colombianos y colombianas en el exterior pero siempre pensando mucho en la gente que está ya en nuestro país pensando mucho también en que podamos darle salida de una manera negociada al tema del largo conflicto armado colombiano dime cuando abordan este tema de encontrarse con otros colombianos con inmigrantes me imagino que en la organización en la que ustedes están también relacionan o conectan esta problemática de inmigrar con los conflictos que existen en colombia o que existían y que aún persisten no como como abordan los colombianos que están aquí una vez que salen de su país porque les pregunto esto en relacionado a que cuando emigramos perdón emigramos y queremos hacer como un no sé un bajar de cortina en nuestra mente y no me conecto más no quiero saber más con mi país fue tan dolorosa las situaciones que vivimos sabemos que colombia ha tenido guerrillas por muchos años muchas de las personas que han tenido que emigrar aún les persiste ese dolor ha sido fácil para ustedes conectarse nuevamente con eso o sigue la y la herida tan profunda que es difícil abordar los temas yo creo que para nosotros ese ha sido el desafío justamente juntarnos para hacer duelo colectivo porque como comunidad migrante como tú lo dices mucha gente llega dolida por situaciones del conflicto armado y la idea es poder hacer duelo de hacer ese proceso como con otros colombianos y colombianas que pasaron por situaciones similares pero también mantener esa cultura propia de nuestro contexto y eso es lo que hacemos dentro del activismo comunitario que estamos organizando desde el colectivo colombian progressis acá en miami entonces nos interesa si bien es sanar esas heridas del pasado también nos interesa seguir conectados a nuestro país porque allá estamos nuestros corazones con nuestras familias con nuestros amigos y amigas y nos preocupa pues también lo que acontece allá y desde luego también mirar en perspectiva del lugar en el que estamos ahorita no y es como fortalecemos una comunidad colombiana y latina en el sur de la florida que nos permite encontrarnos también para celebrar para sostener como estas prácticas culturales y tradicionales de justamente ahorita en diciembre así ya como dos años consecutivos que estamos gestando la novena que es un encuentro que se hace en colombia cada diciembre tenemos como esa tradición de rezar la novena decimos así celebrar la novena pues todo el recorrido de marejo se para dar a luz a su hijo jesús entonces nosotros lo que hacemos es crear un espacio cultural a través de la novena con la comunidad colombiana y latina pero le damos un toque progresista a la novena entonces no es leer la tradicional novena que conocemos sino que damos creamos un guión entre todos y todas en el grupo un grupo pequeño se encarga pues como esa actividad y crea un guión a partir de nuestras experiencias como migrantes entonces justo el año 2019 diciembre del 2019 el guión de la novena fue en torno a todo lo que está viviendo latinoamérica todas las manifestaciones protestas sociales por la situación que estamos viviendo de desgobierno entonces poder visibilizar la movilización social de nuestros diferentes países como la gente está saliendo a las calles demandando mejores calidad de vida entonces hicimos ese recorrido pasando digamos a marejos por desde chile hasta eeuu y que es como también el recorrido que nosotras hemos venido haciendo cada uno con su propia lucha y su propia batalla en su día a día entonces poder representar nuestra realidad a través de ese tipo de actos simbólicos y tradicionales que interesante que puedan hacer esa conexión de no solamente que utilicen un acto o por ejemplo una expresión que es religiosa cosa que a veces es el significado de un pueblo y que lo conecten con otros que también tienen vivencias muy similares porque a veces uno piensa que solamente el país de uno es el que está viviendo ese conflicto más allá de lo grave que es de lo triste y lo perjudicial para todas las familias pero cuando empezamos a conectarnos y les digo esto porque vamos a entrar más adelante en la temática a la que venían a presentarnos pero cuando veía parte de esas fotografías de esas expresiones de artísticas en Colombia lo imaginaba también en las personas de Guatemala en Honduras con las guerrillas que han tenido en el sur con Argentina, Uruguay, Chile, también con esas dictaduras que desmembraron la sociedad y que aún hoy día siguen lastimando y pensaba en eso que cuando llegamos acá decimos bueno no quiero saber más nada de eso bajo mi telón me enfrento a otra realidad y no me conecto más aunque hay gente que dice que no, que sigamos no conectados pero bueno entra ese otro conflicto ¿verdad? no sé Lorena si te pasa igual o crees que en este movimiento en el que estás ahora abordan esa temática ¿sí? Marisol ah Marisol, miren yo ya siempre confundo los nombres, están acostumbrados ya tú dime yo soy Marisol y no te dudes que te diga Mariela ok, perfecto básicamente es como empezar a conocer un poco la historia el propósito también nuestro como colectivo es eso, es empezar a enseñar también hay muchos colombianos acá que de pronto están desinformados o sea solamente miran las noticias y no conocen mucho de la historia y parte digamos de estas actividades que hemos venido haciendo es también empezar a aterrizar un poco y a mostrarles las realidades y por eso pues nuestro invitado del evento al que venimos hoy a promocionar es precisamente un fotorreportero, se llama Jesús Abad Colorado él viene desde hace muchos años tomando como esa fotografía y ese reflejo de todo lo que ha vivido Colombia a través del conflicto armado desde los diferentes frentes, por la guerrilla, paramilitarismo, el estado entonces creo que eso es un reflejo sin nada de amarillismo porque creo que no connota tanto eso y pues es como empezar a ponernos en los zapatos de los otros tener esa empatía realmente, empezar a ver qué pasó y de las personas que realmente vivieron la guerra y creo que es importante resaltar, me llamó poderosamente la atención estuve mirando sus fotografías en videos, escuchando sus entrevistas y algo muy simbólico que él decía que veía a Colombia como ese enfrentamiento entre Caín y Abel y me quedé así tan impactada y dije no, no solamente Colombia creo que toda la sociedad estamos en ese enfrentamiento y que no entendemos por qué ustedes creen que aún sigue Colombia en ese enfrentamiento como Caín y Abel como él dice o creen que se puede transformar a través del arte o de otras expresiones ¿cómo lo ven? ¿cómo lo dirían hoy? Pues yo siento que ese es el gran reto que tenemos como sociedad colombiana y es poder develar como toda la tragedia, como todo el dolor nos ha deshumanizado y nos ha llevado como a hacer dos bandos entonces justo después de que nosotros firmamos el acuerdo de paz o que nosotros no, que el gobierno en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz del 2016 se hace un plebiscito y el 50.2% ganó con el no, no apoyando la paz y el 49.8% dijo sí entonces si tú vas a ver, es muy mínima por mil décimas que gana el no y donde gana el sí, muchos de esos pequeños pueblos, pequeñas veredas fueron las que han vivido, son las que han vivido el conflicto armado en carne propia son los que han puesto los muertos y las muertas entonces eso es una muestra muy clara de cuando el documental El Testigo ve ese nombre de Caín y Abel y es justamente la manera como nuestra historia nos ha puesto en dos bandos diferentes y nos ha hecho tener una guerra continua de más de 50 años donde nos hemos matado entre hermanos y hermanas entonces la apuesta del arte y la apuesta de Jesús Abad con el documental es justamente eso como que ya es momento de replantearnos la historia del país ya es momento de estar a la altura de la época y poder narrar y poder contar una historia donde la guerra no sea el centro de lo que somos como colombianos y colombianas poder trascender y avanzar a la construcción de un país saludable un país digno y un país donde se dignifique la vida de todos de todas las personas que habitamos allá ¿Sabes qué? Algo que también me era curioso y lo pensaba, digo, porque esta muestra bueno, si bien ustedes lo promueven desde un ambiente colombiano desde un espacio colombiano creo que es una invitación a todos no solo como latinoamericanos sino también todos aquellos que han tenido que salir por esos conflictos armados pensaba en este momento en los refugiados sirios en los palestinos más allá de todo el cuadro político que puede existir y a mí es algo que a veces me molesta y quiero que ustedes después me digan si están de acuerdo conmigo o no ¿Cómo se politiza la cultura? y creo que no debería ser así no tendrían que tener esas banderas porque creo que son las mejores expresiones de los pueblos y que nos podemos conectar y que cuando la empezamos a poner marcos políticos la empezamos a romper, a corromper y perdemos la esencia de lo que tiene la cultura entonces cuando, por ejemplo, hay un cantante que va al cierto país y dice, no, ¿y por qué hacen todas esas protestas? a mí me duele, porque digo, la gente también necesita expresarse necesita conocer y en esta muestra sentí que después me gustaría que contaran un poco más porque bueno, yo la estuve mirando pero nuestro público no y los invitamos para eso de qué se trata más profundamente y de todas esas fotos pero miraba toda la exposición que él hacía con más de 500 fotos de una guerrilla de una ciudad también que trata de sobresalir de no solamente mostrar esa parte de la guerra también muestra otras y esa ambigüedad que tiene de que por un lado es floreciente con sus carnavales porque se conoce siempre Colombia por sus carnavales pero también se conoce por esa guerrilla por ese enfrentamiento entonces pensaba en esas fotos cuando veía esos niños llorando las madres también, ¿no? abrazadas a las tumbas a los cajones de personas muertas pensaba en gente, como les decía, ¿no? de Centroamérica, de México en gente del Medio Oriente cuando tiene una pérdida por una guerra entonces creo que esa muestra va más allá de ser colombiana la sentí como algo global y no sé si es porque he visto también, ¿no? mucha tristeza en mi país cuando estuvo en la dictadura muchas desapariciones y me pareció que era sumamente interesante lo que están ustedes mostrando y trayendo a un espacio que pensamos que solamente es colombiano no sé, Mariela, si Marisol se tiene que acostumbrar porque ya la bauticé Mariela qué horror la audiencia ya sabe que soy así ya me conocen sí, tranquila no, pues básicamente esta muestra yo creo que sí puede verla cualquier persona y se ve reflejado ahí definitivamente creo que en todos los países y como tú lo mencionas pues es difícil sobrellevar esa guerra y creo que los personajes que la han vivido de forma directa se pueden ver reflejados allí este es un documental que se hizo se está presentando a través de Netflix se llama El Testigo Caín y Abel y pues viene también para que otras personas tengan acceso en otros idiomas entonces creo que eso también facilita también que la gente empiece a entender un poco cómo fue el conflicto y pues bueno o sea básicamente es el mostrar como las diferentes situaciones desde incluso desde Jesús Abad porque desde su familia él tuvo varios muertos y entonces él empezó también a contar su historia entonces creo que el documental lo dejo ahí para que la gente se interese en verlo les creamos la espinita que no no queremos contar todo pero realmente es sumamente interesante y creo que todos somos testigos de la historia y no de esa historia que leemos en los libros porque siempre digo que es una versión hay que escuchar también la que cuentan los que la han vivido los actores reales de esta historia y de esta dramática novela que tenemos que en este caso es Colombia y que se puede reflejar en cualquier otro país de Latinoamérica entonces esa espinita queda para que las personas vayan a ver la muestra fotográfica y dime ¿ya está en Netflix o va a salir cuando ustedes hagan la muestra? No el documental está en Netflix ya lleva bastante tiempo y sigue vigente esta es la invitación que estamos haciendo para el próximo jueves 13 de febrero en la FIU se va a presentar el documental van a tener la oportunidad también de Jesús Abad va a estar en vivo hablando acerca del documental de sus experiencias y va a tener una serie de preguntas y respuestas con el auditorio me imagino de que también muchas de las personas serán como rememorar todo eso que han vivido a ustedes y les pregunto si quieren contestarlo ¿han pasado por ese proceso tan triste de tener que vivir esos conflictos o son simplemente una voz que están transmitiendo estas experiencias? Pues yo personalmente en mi familia no digamos no he sido víctima no me vine para Estados Unidos porque haya sido víctima del conflicto armado pero sí fui investigadora en Colombia justo para mi tesis de la maestría trabajé con una comunidad en Garcantillas eso es Tacuellón, Cauca el departamento del Cauca al sur de Colombia que vivieron la masacre en el 2011 a manos del ejército que se trabajó de manera conjunta con un desertor de las FAR y el desertor de las FAR convoca a varios jóvenes niños a una zona de la montaña en esa área y al día siguiente llega el ejército y colombiano y los ejecuta y luego se presentan como hartos militares de las FAR hartos personajes pues de las FAR de fuerzas especiales de las FAR es el nombre que se utiliza en ese momento y finalmente eran niños recién reclutados entonces sí he sido digamos testiga un poco para también hacerle honor al documental de Jesús Abad de cómo las comunidades indígenas en Colombia han sido víctimas y siguen siendo víctimas del conflicto armado por eso la importancia de cerrar ese capítulo por eso la importancia de defender la paz defender la vida y defender a nuestros líderes y lideresas que están allá poniendo el pecho para que avancemos como sociedad entonces eso sería como de mi parte decirte yo no tuve que vivir con una situación directamente que me golpeara a mí pero sí pude ser testiga pero te impacta de alguna manera porque yo creo que toda la sociedad colombiana está impactada al menos es lo que me llega a mí como reflejo cuando hablo con amigos colombianos compañeros colombianos que siempre tienen ese tema recurrente de que tenemos un conflicto no lo podemos solucionar nuestras familias están siendo maltratadas mutiladas saqueadas porque eso a veces no se dice muchas de las personas que están aquí han sido saqueadas las mujeres han sido asesinadas violadas maltratadas raptadas y tampoco se habla de eso y me parece tan interesante y les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándome en entre nos con todos para que podamos visibilizar y no me gustaría ponerle solo Colombia me gustaría visibilizar el problema porque hablabas también de esas comunidades indígenas que son tan vulnerables y siempre cuando vemos yo siempre miro muchas películas de Colombia y muestran la capital o muestran alguna que otra ciudad y se olvidan de esa Colombia verdad indígena o con población también afrocolombiana que es importantísimo rescatarla y mostrarla que también está sufriendo y que le están robando sus tierras y que aún siguen invadiéndolos y creo que a lo largo de toda Latinoamérica se muestra solamente una cara y no mostramos la otra y creo que es como el deber nuestro desde este lugar como quizás activistas o no sé colectivos como le dicen ustedes porque a mí me llama la atención esa palabra colectivo y me gustaría que después lo expliquen porque aquí estamos acostumbrados en Estados Unidos a decir organizaciones o asambleas o como es este congresos o cosas así pero nunca hablamos de un colectivo y es importante eso es resaltar un origen que viene de mucho antes de una organización Sí y justamente porque nosotros no tenemos una estructura organizativa ni hemos pasado por un proceso digamos formal es más la juntanza entre personas que sentimos que es importante conversar temas relacionados concretamente ahorita con Colombia creo que el tema con el testigo sí es diciendo un poco de que puede ampliarnos la posibilidad de hablar de todo el continente latinoamericano porque Colombia tiene unas particularidades con el tema del conflicto armado tenemos muchas como elementos dentro del conflicto que no lo han tenido otros países en Latinoamérica entonces por eso justamente Jesús Abad dice yo no he sido reportero en otros países porque siento que tengo tanto que decir de este lugar que es tan concreto y que también ha sido la guerra que yo he vivido a través de mi familia que no podría ser reportero en Siria no podría ser reportero en otro país me enfoco en Colombia y desde allí me enuncio y desde allí quiero contar la historia y poder generar un espacio de reconciliación y de paz que es el mensaje que él nos trae con el documental pero también para conversar en un auditorio que es complejo como Miami porque de todas formas sí para muchas personas colombianas en esta ciudad en este estado de la Florida el tema de la paz no es muy no le genera mucha empatía entonces queremos poder poner el tema sobre la mesa poderlo dialogar reflexionar y quien más que Jesús Abad que ha sido una persona que ha caminado durante 25 años la guerra en Colombia que nos pueda generar esa discusión de manera respetuosa reflexiva y en aras de como te digo mirar hacia adelante y Marisol y cómo es ese me acuerdo de Marisol y cómo es ese colectivo cómo nace bueno nació hace casi dos años teníamos elecciones presidenciales en Colombia y creo que curiosamente muchos de los que estamos en este colectivo sentíamos lo mismo como que éramos los únicos que pensábamos diferente y como que hagamos algo dijeron teníamos que hacer algo empezamos a trabajar en torno pues como al tema político de elecciones y ahí fue cuando nos empezamos a unir y pues no fuimos muchos pero nos como que ese primer encuentro que hicimos como que fue de amigos de toda la vida como que sentirse que hay otras personas que piensan igual que yo y como decía Lorena pues que aquí en Miami pues es algo complejo la situación política entonces fue como empezar ahí como a motivarnos y a querer hacer algo más de tema político sino a trabajar por Colombia y pues si podemos hacer desde aquí sembrar un granito de arena pues eso es como nuestra intención también y lo interesante que lo están haciendo o es la proyección que veo de ustedes a través de la cultura que generalmente se hace a la inversa se trata de buscar de conectarse quién es era afín con un partido político en el país y cosas así porque pienso en mi línea como uruguaya cuando nos reunimos o somos de un cuadro de fútbol entonces nos reunimos todos los del cuadro de fútbol y después empezamos quién era de tal partido quién era de tal otro y después vemos el problema en sí que a veces ni siquiera lo vemos lo tenemos dividido igual aún aquí en este país sí yo creo que ahí sí puedo hacer pues como a manera personal como buena arentiana una una como claridad frente al tema de la política o cómo entendemos lo político porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que el tema electoral que es más como el asunto que nos divide genera eso mucha división mucha ruptura mucha imposibilidad de reconocer al otro en el diálogo tan siquiera pero para mí la política o para nosotros como colectivo la política significa la acción como diría Hannah Arendt y la acción en tanto nos podemos encontrar para discutir para hacer fiesta para conmemorar nuestras fechas especiales como latinos entonces en ese sentido es que nosotros nos encontramos y esa es nuestra apuesta como Colombian Progress es encontrarnos para desde la diversidad crear no para destruir al otro ni faltarle el respeto sino reconocernos en esa diversidad que somos como latinos y desde ahí también aportar elementos pedagógicos en los que todos y todas aprendamos que podamos también encontrarnos a ver una película y discutirla de Uruguay o sea la historia de conflicto en Latinoamérica es diverso y es mucho tela para cortar pero también aprender exacto de todo eso que somos como latinos ahorita en contexto de migrantes y bueno esa es nuestra labor que esperamos seguir fortaleciendo con acciones como esta de formativas pedagógicas con Jesús Abad ahorita más adelante seguramente invitaremos otro tipo de personajes para seguir conversando y generar ese gran diálogo social que requerimos como comunidad latinoamericana pero siempre lo van a hacer enfocado o sea desde lo colombiano hacia afuera con otros o también se puede hacer digo no sé me imagino porque uno a veces dice tengo un amigo que no es colombiano pero quiere participar o solamente hacen estructuras colombianas y después se integran a otros grupos porque pasa eso que tenés un amigo de Ecuador de Venezuela uruguaya porque bueno ahora soy amiga de ustedes apoyando esta idea bueno ya la conocía porque bueno tenemos a nuestro amigo Carlos en común que siempre está hablando y exponiendo y compartiendo todos estos proyectos entonces nosotros que no somos colombianos los que estamos afuera decimos bueno cómo podemos integrar en algún momento este colectivo apoyar bueno entre nos obviamente porque este es el espacio de ustedes también para conectar porque también pensaba cómo no solamente educarnos con los que no son de nuestros países que tenemos mucho para educarnos mucho para conocernos porque a veces desde no me gusta usar la palabra ignorancia me gusta decir desde el desconocimiento o de la falta de entender que a veces son más las cosas que nos unen que las que nos separan hacemos de que digamos no los uruguayos son mejor o los argentinos o los brasileños siempre está esa esas divisiones y en realidad si nos ponemos a analizar a estudiar no tenemos muchas cosas que nos unen también tenemos identidades propias de cada país de cada pueblo pero que yo tengo una teoría que siempre le digo a todo el mundo que que somos todos primos que todos somos familia y que como familia tenemos que tratar de entendernos y conocernos para bueno llevar una una sociedad mejor más más productiva y no tan competitiva ese es mi lema esa es mi proyección de vida siempre pero lo pensaba porque a veces conociendo de la historia de ustedes de su cultura porque aquí he aprendido mucho tengo muchos amigos de Colombia he aprendido de ustedes de ese sufrimiento cómo se puede conectar con otros e invitar a otros grupos culturales que también hagan crecer ese colectivo no sé o es como como uno está acostumbrado siempre a trabajar en coalición no sé si lo han proyectado así no sé Marisol Bueno inicialmente pues estamos trabajando como de colombianos pero sí hemos tenido la oportunidad de participar también con otros grupos de otros países e incluso el año pasado a raíz de las protestas que hubo por toda Latinoamérica hubo un cacerolazo y fuimos varios de varios países estuvo Chile estuvo Brasil Brasil Perú Ecuador o sea fueron de varios países también como que nos juntó como ese dolor que teníamos y pues fue algo significativo pero siempre como que digamos que estamos atentos como a participar en esos espacios que se nos pueden dar pero sí inicialmente digamos que estamos como trabajando con el tema colombiano sin embargo dejamos como esa puerta abierta también para personas pues que vengan que conocen el tema de Colombia puedan también participar de hecho la idea y el apoyo a través de la EFA fue de una estudiante de periodismo que me comentó que ella había ido a Montes de María que es uno de los lugares donde pues la guerrilla y pues ha sido un tema fuerte con el tema del conflicto armado entonces yo le conté de Jesús Abad y pues entre pues con los de la universidad empezamos como a desarrollar toda la idea allá hay creo hay un profesor que también maneja mucho los temas del conflicto armado en Colombia entonces ellos prestaron realmente interés por eso y pues digamos que a raíz de eso fue como la sociedad y la gestora de poder traer a Jesús en estos días acá estaba pensando para mí que soy uruguaya ubicame un poquito en ese lugar que me comentabas me imagino que quizás es algún lugar alejado de la capital o trato de imaginármelo por las cosas que he escuchado que casi siempre la guerrilla aborda en lugares o llega a lugares de montaña de fincas como le suelen decir que son granjas estancias le decimos nosotros los uruguayos como son estos lugares que la guerrilla opera y que no se ve pero que sabemos que existe porque un poco para entender la geografía para los que no somos colombianos pues Montes de María queda ubicado cerca a Cartagena es como un cancerío realmente es un pueblo que no tendría cifras ahorita de cuantos un pueblo pequeño si es un pueblo pequeño pero que ha sido bastante golpeado por la guerrilla y por los paramilitares también entonces realmente la parte de la geografía se basa más como en los pueblos donde hay pues en las zonas rurales campesinas e indígenas las menos visibilizadas las menos visibilizadas son el conflicto armado en Colombia se ha concentrado en un 80% en los pueblos en las zonas rurales la gente de las ciudades no hemos sentido de manera directa la guerra como más digamos en comparación con la gente de los campos y son los que menos se pueden expresar me imagino por su condición también por su geografía por lo que me cuentan mis amigos que a veces no son tan fáciles de conectarse unos a otros miraba y no para que y también convocando a las personas para que vayan a ver las fotos hay muchos pueblos que están conectados por ríos y no tienen otra locomoción o otro acceso más que como serían lanchas canoas canoas caballo o sea porque tienen que transitar a través de montañas porque no hay vías de acceso sino que son como caseríos entonces tienen que andar casi prácticamente por la selva porque hay muchas de las zonas que son casi selváticas entonces y la guerrilla llegó a eso llega a ese lugar se apropia y es ahí donde se desarrolla claro estamos hablando de que tenemos una tuvimos una guerrilla en el caso de la Tzfar de más de 50 años y fue una una guerrilla que fue gobierno en muchos territorios de Colombia yo tuve la oportunidad de estar en Caño Cristal que se ve en el Meta uno de los departamentos donde hay fuerte presencia o hubo muy fuerte presencia de la Tzfar y se veía claramente como la Tzfar era gobierno eran los que tenían el manejo del territorio entonces por eso mismo se crea ese desbalance ahora con el tema de la paz porque todas esas zonas que en algún momento estuvieron gobernadas por la Tzfar quedaron sin un gobierno porque el gobierno nacional no llega hasta esas zonas no hay como ese mayor acceso de vías terrestres por esos lugares entonces las condiciones de vida de la gente son bastante precarias así que súper interesante gracias por esa exposición porque claro uno a veces cuando explica de su país porque me pasa a mí y entonces yo estaba tratando como de pensar ¿no? cómo era ese territorio y también asumiendo las cosas que me cuentan los amigos las amigas ¿no? de esa geografía tan inhóspita en la cual las personas son las más vulnerables y las que menos se conectan con la realidad de la comunidad de la capital por ejemplo y las que vemos aquí ¿no? las noticias y que a veces se habla de esa comunidad quizás sin haber llegado a ella porque eso también a veces pasa si se muestra una sociedad que ni la conocen o que no tienen acceso que a veces ni siquiera pueden tampoco elevar su voz electoral me imagino entonces son las que más están desprotegidas y que es una buena instancia y un buen momento para que acá de los que estamos en este lado visibilicemos esos conflictos y me parece sumamente interesante que hayan tomado esa iniciativa me encantó la idea me encantó escuchar porque bueno tampoco yo sabía de mucho de esa situación más allá de lo que llega a mi país y que a veces sabemos que es una prensa amarillista y que no es lo que queremos mostrar nosotros siempre en nuestro programa hacemos un descanso musical para bueno refrescarnos y a ver si conecto de nuevo con los nombres porque siempre los estoy cambiando siempre los cambio entonces vamos a ir a un tema y después vamos a regresar para bueno ya de hecho contar bien los días que van a estar hasta cuando podemos ver la muestra donde en qué lugar sé que también este periodista y fotógrafo escribió un libro no sé si ustedes quieren hablar de eso o si lo trajeron o bueno como la información que ustedes quieran dar pero en este momento vamos a ir a un tema musical y después seguimos entrenos con Roxana Araujo creo que la de esta también así no bueno ya no 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 Gracias por ver el video. 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 Marisol, los micrófonos son tuyos. Gracias. Y se toma chocolate con queso, ¿Pan de bono? ¿Pan de bono? Te retira el calor. Así que, que no somos colombianos, y nos encontramos, y nos encontramos el próximo martes. que tengan muy, que tengan muy, que tengan muy, muy buenas noches. y nos vemos, y nos vemos. y nos vemos. y nos vemos.